Ya cállese y escúcheme ¿O acaso quiere que le pase como la otra vez, ah? No, no, por favor, no Eso, calladita que te ves así más bonita Así que camina Camina Señorita Ey, señorita Señorita Ey, ¿qué crees que estás haciendo, payaso? ¿Por qué tocas a mi novia, ah? ¿Acaso quieres problemas? Pero yo solo venía a... Mi amor, mejor vamos, ¿sí? Sí, sí, vamos, vamos, muévete No me tires Ya Oye, muévete Apura, que tenemos informes que llenar Mira, ¿sabe? Encontré esta cartera Lo dejó tirada a una señorita Y está llena de dinero, mira Mentira Hay mucho dinero, ¿cuánto puedo comprar? Muchas cosas Claro, pero no te olvides de tus amigos Invítame a comer, ¿no? Claro que no compres Pero mira Aquí hay una nota ¿Qué dices? Dice, ayúdame Mi novio me quiere tirar del puente Camina No, por favor, no Escúchame bien Si yo te digo que hagas algo Pues lo haces como yo lo diga ¿Escuchaste? Por favor, yo voy a cambiar, por favor ¡Claro que vas a cambiar! Podemos hacer algo Está en peligro Tenemos que ir a ayudarle No, no, no Lo que tenemos que hacer es salir de aquí Lo más pronto posible ¿Pero de qué estás hablando? ¿Qué estoy hablando? Que yo no quiero estar involucrada En una escena del crimen No voy a esperar a que caiga de allá arriba ¡Vámonos! No, no, yo te voy a hacer algo Por ayudarle Ya, ya, ya Ándate, pero déjame el dinero ¿Qué? Déjame el dinero, dale ¿El dinero? Jamás pensé que eras así ¿Sabes qué? Ya tengo el dinero Yo me voy a ir No, por favor Sí me vas a conocer Por favor, por nada Escúchame bien Escúchame ¿Quién es Edgar? ¿Por qué tienes tantas llamadas perdidas de él? Pero tú tenías el teléfono No seas mentiroso ¿Mentiroso yo? Si yo soy mentiroso Tú una facilota cualquiera Escúchame bien Ahí va a quedar tu p*** Arramado en el pavimento Y voy a fingir que fue un accidente Mira, mira Mi amor, mira Escúchame Edgar es Es mi papá ¿Qué acaso me quieres ver la cara de estúpido? Y esta será la última vez Que escucho tus mentiras Y tus excusas baratas Porque te voy a callar para siempre Mi amor Mira, mi amor Cuando nosotros empezamos Yo te prometí que no te iba a mentir Y que te iba a hacer fiel Y lo estoy cumpliendo, ¿sí? Y yo te amo Oye, ven para acá Ayúdenme, ayúdenme, por favor Me quiso lanzar del puente Tranquila, señorita Vengan conmigo, yo les voy a ayudar Ven acá Tatiana, ven acá Pues qué pensaste Que te ibas a salir con la tuya Joven, por favor Tranquilíse Quítate, hombre Aquí Ahora sí Escúchame, güey Ahora sí me las vas a pagar Pero qué hacen ahí parados Muévanse que se levanta Vamos, vamos Tranquilos, ya llamé a la policía Vamos Señores Acabo de recibir un llamado de emergencia de este lugar Sí, sí Señor, es el hombre que está desmayado Y al final del paso le va a diso ¿Más detenido? Señor oficial, por favor Usted sabe que es un problema de pareja Lo podemos solucionar Lléveselo, por favor Él intentó lanzarme del puente Sí, es una mala persona Tiene que llevárselo Sí, señor, lléveselo Hola, hija Ya llegué Dime, ¿quién es este viejo? Es mi padre Del que tanto te hablé Y te intenté explicar Y no me hiciste caso ¿Ah, sí? Mi amor, yo te creo Yo te creo Por favor, no No, no, hija No permites que me lleve Lléveselo, por favor Lléveselo Señorita Yo creo que esto le pertenece Muchas gracias Miren, quiero entregarles algo Ustedes me salvaron la vida Se lo merecen Señorita ¿Estás segura? Eso es mucho dinero para nosotros Eso es lo menos que puedo hacer Ustedes me salvaron la vida Bueno, muchas gracias Y tenga mucho cuidado Gracias Vamos, papá Jamás pensé que ibas a volver a ayudarnos Para nada, brother Toma Eso es tuyo Vamos Vamos Juzgar a una persona No define quién es ella Define Quién eres tú No sale Gracias por ver el video.